Si las llamadas que se le empezaron a hacer para acompañar a Fidel se hacían con pedidos hechos de él directamente, pero si decía mandame a corda, sé que le tenía puesto un sobrenombre que le decía chiquitico, mi padre era de estatura baja, Fidel es bastante alto, por las cosas que habló mi padre indiscutiblemente para él fue extraordinaria, la empatía con Fidel, se hacían chistes, bromas, él le agradeció toda la vida que nunca le dijera no me tomes esa foto, era una presencia todo el tiempo sin limitaciones, sé que se sabían cosas que son de amigos, es decir cercanas, situaciones, anécdotas, incluso detalles íntimos de la vida de ambos, es decir si hubo una real amistad, una real simpatía y el hecho que corroboró esto definitivamente es la presencia de él en el entierro de mi papá, después de tantos y tantos años de haber estado ya a mi padre trabajando en otra cosa y separados de alguna forma, pero esa amistad, ese cariño, esa simpatía siempre estuvo, siempre, mi padre lo recordaba con mucho, mucho cariño, pero mucho cariño. Si a mi padre se le ocurrió alguna vez vivir fuera de Cuba, jamás, nunca, mi padre era en ese sentido cubano 100% porque amaba a Cuba, le gustaba estar en Cuba, de hecho viajar con él se convertía en una especie de tortura porque mientras más largo era el viaje, más incómodo se ponía y de peor carácter y lo único que quería era regresar, regresar a su casa y sentarse a tomarse su trago y a recibir a los amigos y a hacer comidas y a ver a sus chavas, todo su mundo, esto al final, pero en un principio, no, le fascinaba la idea de conocer el mundo sobre todo cuando era muy joven, ir a los lugares, hizo un viaje a Italia con 5 dólares donde hizo unas fotos lindísimas, es decir le gustaba mucho esto, ya al final se le convirtió como una especie de carga porque ya estaba vinculado al trabajo, pero lo hizo muchos años por diversión, por invitación de amigos, por acompañar a Fidel, pero vivir fuera de Cuba, para nada, se muere.